Dime por qué te vas Algo se puede interrumpir cuando apenas va a empezar Por esta luna hasta la madre me partí Espero la puedas escuchar No hay nada que me ponga más feliz Que tu boca empezar a hablar Nadie nos podrá guardarme a ti Cuánto tiempo soñé verte cara a cara Cuánto tiempo tuvimos que ver pasar Pa' que esto al final pasar Esa noche en el techo de esa casa Ando hirviendo bajo las estrellas lo que se nos antojara Viéndome en tus ojos y sabiendo que te iba a gustar Nadie nos podrá agarrar ni a ti ni a mí No hay nada que me ponga más